Podríamos no haber empezado, pero hemos logrado tener lo necesario como para que los docentes también estén aquí adentro, ¿no? Toda la sanitización del espacio donde nos reunimos porque no todas las escuelas lo lograron, no todos pudieron realizar esta actividad en la presencialidad, sino que siguieron en forma virtual. Y la verdad que es complejo porque tenemos que armar un protocolo preparado para esta escuela, que no será el mismo que para el IPEA ni para el Dio de Rojas, o para Eloy Gómez. Cada escuela arma su protocolo de movilización dentro de la escuela y de acciones que son pertinentes a la parte pedagógica, ¿no? Así es que está bueno. Ha sido una mañana muy intensa. Desde las 8 de la mañana paramos un segundo y, bueno, y nada más. Y mañana seguimos. Hoy volvieron los docentes. ¿Cuándo vuelven los chicos? El día viernes comenzamos con una etapa de intensificación de aprendizaje. Le ha puesto el nombre del gobierno, que son aquellos chicos que no tuvieron quizás conectividad. No significa que no hayan recibido tareas y no las han resuelto, pero que no pudieron tener en forma constante esa comunicación con el docente por diferentes motivos. Así es que el viernes 19 y toda la semana que viene, las maestras van a estar trabajando cada uno en su turno con estos niños que necesitan que se les ordenen las carpetas, que algún tema específico que los chicos no hayan entendido desde la virtualidad o desde el simple papel que recibieron de tareas. Entonces, como para que comiencen reforzados algunos temas, pero bueno, no se rinde. En primario no se rinde. No son chicos que vayan a rendir. Simplemente se refuerzan algunas cuestiones. ¿Cuándo vuelve el resto? ¿Cuándo vuelve la mayoría? ¿Y cómo se va a hacer? ¿Cómo va a poder organizarse estas burbujas? A partir del primero de marzo ya comienzan clases. Lo que se llaman burbujas, algunos creen que hasta hay una aparatología, digamos, determinada o alguna cosa especial. Lo que se llama burbuja es que si nosotros tenemos un grado lo dividimos en dos y burbujas es ese conjunto de niños de 10, 15 hasta 17. Nosotros por el espacio podemos tener en cada burbuja y va a estar una semana en clases y a la semana siguiente no y viene la otra burbuja, el otro conjunto de niños a trabajar con la maestra. Es muy complejo organizar esto y es complejo hasta en los colegios chicos porque surgen muchas dudas, muchas inquietudes. ¿Qué pasa si hay alguien que se contagia, si se contagia afuera, adentro? Bueno, una serie de cosas que uno tiene que ver. Además, mira, otra cuestión. Hay niños que no van a venir a la escuela, que van a seguir su etapa escolar desde el hogar y ahí también implica otro trabajo, que por cuestiones de salud o por decisión de la familia, por temores de la familia, no van a asistir a la escuela. Y eso implica otro trabajo que uno tiene que organizar y ver si es desde la virtualidad o de qué manera. Así es que es muy complejo el tema de los recreos, que los chicos no pueden estar en contacto con compañeros de otros grados, de otras burbujas, los docentes tampoco, no se pueden despegar de su grupo de niños. No va a funcionar el kiosco, tienen que traer su merienda. Además, el colegio tiene que estar provisto de una serie de insumos para que aquel chico que no pueda traer desde su casa lo tenga acá en la escuela, desde el agua, el alcohol, las toallitas. Es infinidad de cosas que tenés que trabajar con ellas, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con la semana en la que los chicos no asisten? ¿Van a recibir clases virtuales? Más que nada van a llevar tareas que tienen que ser lo suficientemente interesantes para que el chico también tenga interés en resolverlo y las trae a la semana siguiente. La virtualidad ha sido todo un tema, ¿no?, el año pasado. Y tenemos chicos que tienen todos los recursos y vamos a volver a caer en la historia que hay niños que si no están en la escuela, no tienen el recurso tecnológico. Así es que es todo un tema organizar en la situación de la casa. Por ahora se habla de tarea para el hogar. No se habla de virtualidad para el hogar, que quizás solo sea para esos chicos que no pueden asistir a la escuela por decisión de la familia. Bien, bien. ¿Qué va a pasar cuando, si es que se detecta un caso positivo, entre alumnos, entre docentes? Se supone que nosotros no deberíamos permitir que ingrese alguien con algún signo de algún síntoma. Nosotros el primer síntoma es la temperatura. Ustedes estuvieron hoy acá y nosotros tenemos el termómetro y sanitizante para cuando ustedes ingresan. Ustedes lo han podido comprobar. Pero de todas maneras, si sucediera así, primero que si llega un niño que tiene algún síntoma, porque hay muchos que vienen con transporte o los trae el vecino o vive acá cerca y viene solito, tenemos que disponer de un lugar para que ese niño esté a resguardo del resto y quedarse ahí hasta que algún familiar se acerque para ver cómo funcionamos. Y sí, se detecta al día siguiente que el niño era portador de COVID, de alguna manera toda la burbuja, incluida la maestra, y bueno, ese grado quedará por un tiempo desde la virtualidad y la maestra en la casa y los chicos también. Sí, eso es lo que tenemos hasta ahora. Te cuento lo último que te digo, Karina. Tenemos que organizar estos protocolos, hablarlos con la parte de salud de la municipalidad y la semana que viene presentar el proyecto, si es que está correcto, dentro de lo que la comunidad dice que debe ser, lo tenemos que mandar al Ministerio de Educación y de ahí nos dicen que podemos ponerlo en práctica o hasta dónde o modificar lo que debamos modificar. Gracias a la comunidad por el apoyo en la apoyada del domingo, que realmente sin esos recursos hoy no podríamos estar acá. A los padres que han trabajado en eso y a la comunidad que nos apoyó en pleno, que realmente necesitábamos estar acá en la escuela y ellos han hecho todo lo posible para que estemos. ¿Esos fondos van a tener que ver con todo lo que necesitan justamente para comenzar las clases con tranquilidad y cumpliendo las medidas? Sí, hasta que desde el gobierno, la municipalidad ha recibido un dinero de FODMEP, que es de la provincia, para los insumos que se necesitan. Pero todo eso lleva un tiempo y uno tiene que comenzar a trabajar. Entonces, habrá algún recupero de insumos o de dinero a futuro desde la municipalidad, ¿no es cierto? Recién este viernes vamos a tener una reunión con el intendente y el área de educación para acordar todas estas cuestiones y ver si nos pueden facilitar más personas para la limpieza, porque eso es otro tema dentro de la escuela, que se debe sanitizar dos veces al día en profundidad la escuela. Todas las escuelas, no es el problema de estas solamente, sino que todos estamos pidiéndole lo mismo, el recurso humano a la municipalidad para poder estar adentro como corresponde y esta situación tan compleja que nos toca vivir, ¿no? Gracias.